hola a todos hoy os voy a enseñar que más importante es después que cargas un aire acondicionado con gas pues muy importante es para ver después que lo cargas si no pierde el gas porque si no lo vas a hacer esto pues resulta que has hecho un trabajo sin sentido porque a veces la gente no lo hace esto y siquiera dentro de un par de meses otra vez sin calor o sin frío que tiene que hacer creo que más arriba lo has visto que en una taza o un vasito algo que le pones un poquito de de gel de cocina y un poquito de agua para que haga mucha espuma pues así como se ve que le pasas por todo espuma varias veces y convencerte que esto está bien cerrado que no pierde nada del gas como lo digo es muy importante y eso si te ha gustado este vídeo pues no te queda nada más que escribirte a mi canal y darle un me gusta y así vamos a seguir junto así que os digo que lo más importante es este que sé que es importante bueno saberlo como si carga y tal pero la gente después que lo carga pues lo deja así esto no es normal venga un saludo